¡Suscríbete al canal! ¡Sauron! Acaba de ingresar muy intenso en esta lucha Lo está tomando muy personal en esta lucha Sauron en contra del dragón ancestral Máscara contra Cabellera El duele del juicio final ha comenzado Y así vemos como el mismo C con el Romano Está tratando de meterse Y esto es una lucha totalmente limpia entre ellos Así es, esta lucha tiene que ser totalmente limpia Es una lucha máscara contra Cabellera Aquí se va a definir quién va a ganar, quién va a perder Quién va a ser el que se va a llevar la victoria a casa Y estamos viendo las acciones rápidamente Estamos viendo que es una lucha Que está iniciando con todo Están iniciando con mucha energía Están iniciando con mucha energía Mientras tanto, el mismo Sauron está buscando obstáculos Distracción para el mismo Bigotes Mientras tanto, la estrangulación Que está provocando Ale Romano Vemos como la familia del Gadillo Está presente esta noche Parte de la familia del Gadillo Pues de los luchadores Como Rey Plata, Aero Xtreet Luchadores que han presentado, ¿no? Así es, mi viejo, Daniel Ahora sí que estamos viendo estas acciones Estamos viendo como Seconds está presentando El mismo Alex Romano Pero qué es lo que pasa con este hombre Hace unos instantes Lo vimos que se está intrometiendo Pero ahora sí estamos viendo Como la lucha está continuando Abajo del cuadrilátero Bigotes está siendo presente Le está diciendo Que se regrese al Second Que se regrese a su esquinero Sí, le está diciendo El mismo Second La tracalosa que regrese A su mismo esquinero Mientras tanto, el mismo Sauron Está contraatacando El mismo dragón ancestral Lo está llevando una vez más Hace la lona Y va a comenzar a romper la máscara Le está rompiendo la máscara Creo que es una falta de respeto Para uno de los mismos luchadores Que portan esa máscara Así es, muy bien, José Daniel Se le está rasgando Al parecer se está metiendo con su máscara Anteriormente lo empezó a hacer Con los retos Con estas rivalidades Que se han estado dando A cabo Que llevaron a cabo Semana tras semana En la arena Verdugo Nazi Y ahí estamos viendo Como esta lucha Está subiendo poco a poco La intensidad Que es lo que trama este hombre Ahora sí que toma la silla Y directamente Se la acaba de impactar Y oye, cuidadito Parece que nuestro camarógrafo Se acaba de caer Hemos perdido las imágenes De los pasillos De la arena Verdugo Nazi Nos hemos quedado Con la cámara panorámica Y mientras tanto Pues a todas las personas Que nos están viendo A través de Lucha Libre Se le conoce Asistan a los eventos De Lucha Libre Y que más Pues también Gracias por acompañar En esta transmisión Recordarles que estamos A través del chat en vivo Así es Así es Ayúdenos a compartir A dejar su like Y recuerden que aquí En Lucha Libre Cerca 11 Traemos lo mejor De lo mejor De Guadalajara Y sus alrededores Y hoy por hoy Muy bien Vamos a tener que Disfrutar una lucha Sin luchadores Arriba El cuadrilátero Ahora sí que Me callo Porque ya están regresando Ya han regresado Mientras tanto Veamos como lo llevan Trascuera Resorteando Lo va a hacer Viar con ese las Vamos a Aurón Busca inmediatamente El conteo 3, 1, 2 Oye, oye Espérate Bigotes Pasa, pasa No pasa nada Muy buen José Daniels Calmado Al parecer Estaba metiendo En donde nadie Lo estaba llamando Metió los bigotes Donde no tenía Que meterlos Pero vemos Como el mismo Saurón Ahora sí Está buscando Pues un obstáculo Para el mismo Tragón ancestral Lo carga por encima De todo Mira nomás Oye Martinete está haciendo Tremenda Brutalidad Esto está Totalmente prohibido Así se inicia El conteo Dice 1, 2 Dice 3 Bigotes No se percató O acaso Él ya lo sabía Parece que ahora sí Le han dado La victoria De la primera caída Al mismo Saurón E intentó Ese martinete Parece que No tocó La cabeza Hacia el centro Corilátero Le ha provocado A muchos luchadores Pues El dolor de cabeza Ha provocado Vertebralmente Pero parece Que no ha sucedido Nada Parece que están Comentando Que se encuentra Muy bien ancestral Es un gusto Saber eso Mi buen José Daniels Que ya La situación Pues bueno Bueno mejor dicho Ahora sí que él Se encuentra bien Pero así es como Tan solo estamos Arrancando O al parecer Incluso el referee No ha indicado Que ya inició La segunda caída Yo creo que sí No ha dado indicación Que ha empezado La segunda caída De esta lucha Mientras tanto Vemos como Sigue crevillando Pisoteando El mismo ancestral Un luchador De trago ancestral Que ha llegado A ser parte De Lucha Time Y vamos a ver Como Saurón Está poniendo De acuerdo Con el mismo Secon Ahí lo lleva El patadita Que lo da Y la tracalosa No lo dejan Ingresar Pues a También a defender ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí que Lo están empujando Mi bonjos Daniels Estamos viendo Fuertes imágenes El mismo Secon Está siendo agredido Ahora sí Que lo está preparando Para impactarlo Con ese golpe Directamente Hacia la cabeza Y ahora sí Mi bonjos Daniels Estamos viendo Como la lucha Poco a poco Se sube de intensidad Así es como Lo está levantando Con estilo de bomberos Lo lleva Al filo del cuadrilátero Se está preparando El camarógrafo Al parecer Dios le habla Pero no Ahora sí Estamos viendo Imágenes más claras Y lo va a subir Al cuadrilátero Lo acaba de ingresar Arriba el cuadrilátero El mismo Sauron Mientras tanto Regresamos a la cama Panorámica Gracias a la producción De lucha El líder CL11 Vemos inmediatamente Como Sauron Está tratando de amagar Está tratando de intimidar A su oponente Va a buscar inmediatamente Llegarlo de esquina Esquina de costa a costa Inmediatamente Sauron Venga ahí Lo lleva con ese lazo Vemos como Lo acaba de impactar Con ese lazo Ahora sí Se está regresando De donde proviene Se acaba de equivocar Casi sale Se acaba de salir Del cuadrilátero Equivocación tremenda Está tomando altura Amenaza Con esa plancha cruzada Que plancha Que se acaba de lanzar En el mismo precipicio Vamos a ver inmediatamente Como la pelea de Seikon Entre las mismas toallas Y la estrella Se sillaza en la cabeza Impactante Lo que estamos viendo En este momento Just Daniels Ahora sí Que el público Se acaba de prender La tracalosa Se está metiendo Y ahora sí Que estamos viendo Como Dragón Ancestral Está retomando Esta lucha Está contraatacando Con todas las fuerzas Está contraatacando Con todas las fuerzas Está amenazando Con esa silla Va a ser cronche En la cabeza Del nuevo Sauron Y lo estrella Una vez más Ese golpe Que lo acaba de recibir Ahora sí Que Dragón Ancestral Lo está teniendo Brutalmente Lo está teniendo Paseándolo por la arena Al parecer Para que la conozca ¿Por qué no? Y ahora sí Que se está subiendo Para continuar Con las acciones ¿Qué pasa con la tracalosa? Ahora sí Que le metió Algo en donde No debería que estar Oye, oye Madre mía Vamos a ver Cómo el escándalo Que se ha comenzado Intentar Parece que el público Muy dividido El hermoso público Que se encuentra En esta arena Ha provocado Pues la tensión A estos luchadores Creo que todos Gritan Sauron Ancestral Pero nunca gritan Bigotes Nada, nada Porque él Él tan solo Es el que imparte La justicia Joss Daniels Arriba el cuadrilátero Ahí está Como lo recibe Con ese lazo Lo lleva al centro Del cuadrilátero Lo regresa Con esas patadas En cascadas Ahora sí Directamente a la nuca El público Se acaba de prender Una vez más Estamos viendo Como le acaban De pasar Algo que no alcanzo Ver Joss Daniels Al parecer Es algo para hacerlo Torturar Un letrero Le está pegando En la cabeza Le está pegando Yo estoy viendo Más masacrado Más castigado Más lastimado Creo que más débil Al mismo Sauron Por encima de todo Un dragón ancestral Que parece que Se ve un poquito Más refrescadito Pero viene con estilo De alas de ángel Lo va a llevar Con alas de ángel Y lo sepulta Ahí hacia la misma lona Tocó la lona El mismo Sauron Así es como está Tocando la lona No solamente eso La está abrazando Inicia el control Rápidamente Número uno Número ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tracalosa se está metiendo En esta lucha ¿Qué es lo que está sucediendo? Bigotes Cuenta pero muy lento Mejor ya quiten A este hombre Oye, oye Ha contado tres Si fueron tres No lo entiendo Si fueron tres Pero vemos Como Tracalosa Está denegando Pues la Pues el conteo Del mismo Bigotes Porque parece que Bigotes Dice que me raspé la manita Hay cortadura Creo que esto es incómodo Es bastante incómodo Muy muy incómodo Josanias Pero esta lucha Tiene que continuar Estamos viendo Desde el ángulo Panorámico Estamos viendo como Dragón Ancestral Acaba de bajar Del cuadrilátero Atención Cuidado con el camarógrafo Ahora sí que el público Está del lado Del dragón Ancestral Está buscando A Sauron Y lo impacta Con esta silla Tremendo impacto Que la cabeza Le pega duramente Raquetazo El mismo Dragón Ancestral El mismo Sauron Ahí lo está llevando La persecución Entre los pasillos De la arena Creo que esto El escándalo Ha sido muy recio Muy fuerte Ha provocado Mucha tensión En esta arena Mientras tanto Hace tiempo Que no se veía En esta arena Verdugo Nazi Este tipo de luchas Y creo que el público Está más Hacia Dragón Ancestral Que el público De Sauron Estamos viendo Un público Bastante dividido Sin embargo El público Del dragón Ancestral Se encuentra presente Aquí en la arena Verdugo Nazi Hay más público Que está apoyando A Dragón Ancestral Y ahora sí Que lo está subiendo Al cuadrilátero Esta lucha Tiene que continuar Las situaciones Se han emparejado Esto Está contrarreloj Lo está recibiendo Con todas las fuerzas Que tiene Inicia el contrario Rápidamente Y ahí es como Tan solo Y Bigote Está revisando Suaviza Suaviza La misma lona Les está quejando ¿Qué es lo que sucede? Ahora sí Que es bien Que se lo merece Qué bueno Que lo está agarrando Oye Yo pienso Que el mismo Sauron Recibió Consejos Por parte de su abuelo Parte de la dinastía Águila del Pacífico Y viene el Canadian Destroyer Wow Qué tremenda Canadian Destroyer Le acaba de aplicar Ahora sí Con esas patadas Lo está cerrando En los cuerpos Tendidos Inicia el contra 1-2 Nada Casi Llegábamos a un empate Casi veníamos a un empate Sobre esa lucha Mientras tanto Un dragón ancestral Que es único En su familia El mismo Sauron Que viene de una dinastía Muy grande De la dinastía delgadillo Ha sido Primos, tíos Luchadores Y creo que hoy Tiene que representar Que el nombre Del nombre delgadillo Tiene que estar Por encima de todo Hacia el mismo El dragón ancestral Y dragón ancestral Busca ahora sí Esa tercera cuerda Con ese mortal Luego acaba de recibir Inicia el control 1-2 Dice Nada Pero qué es lo que sucede Por parte de Alex Romano Al parecer Al parecer le acaban De jalar las patas Al mismo bigote Es como si fuera Una película de terror Me acabo de asustar Por el mismo Alex Romano Lo agarró sorprendidamente El mismo bigote Pero vamos a ver Inmediatamente Como se escucha el nombre La motivación En grande Del mismo ancestral Ahora sí Creo que la motivación Es lo primero que todo Aquí el público Está tratando de llevar Pues ahora sí La atención Creo que Todos están muy atentos A dragón ancestral Creo que está perdiendo Mucho tiempo Con ese lance Sauron se está Tratando de recuperar Vemos cómo lo retiene Con ese hot slip Así es como lo está Reteniendo José Daniel Se está preparando Viene rápidamente Lo acaba de llevar Así es como lo sorprende Con ese lazo Inicia el conteo Ahora sí 1-2 Pero nada Porque el tracalosa Le acaba de jalar los pies Le jaló los pies Y parece que no es Noche de terror Viernes 13 Bigote No lo dejan en paz Ni un lado Ni en otro lado Román y tracalosa Andan de metiches Y vamos a ver Ahora sí Cómo va a terminar Pues esta culminación De esta lucha Mientras tanto Ancestral Le está buscando El resortán de las cuerdas Ahí lo lleva inmediatamente Lo trata de llevar Con esa hélice Va a llevar hélice Sauron No lo consiguió Se topó con la cara Hacia el suelo Y ahora sí ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos viendo Cómo le está aplicando Esta combinación Esta variante Figuran cuatro Rápidamente Lo está castigando Le dice que si se rinde No se rinde No se puede rendir Esto no puede ser definitivo ¡Sí! 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 Se rinde No puede ser Ahí estamos viendo Cómo Sauron Es el que está perdiendo La cabellera En esta noche Una noche de recuerdo Por parte De aquí En la arena Verdugo nazi Lucha libre Es el que se rinde Es el gonzal Lo está haciendo Lo está trayendo Para todos ustedes Dragón ancestral Está ganando Salvando su máscara Creo que una derrota más Por parte de Sauron Ha perdido Su cabellera aquí Frente a sus familiares Aquí vemos Como los fanáticos Pues Momento nostálgico Está perdiendo La cabellera Esta noche En la arena Arduo nazi Ancestral todavía No lo puede creer Está conmocionado todavía Pero vamos a ver Inmediatamente Cómo entra Por parte de la comisión Box y lucha Representante Que es Aila del Pacífico Parte de La comisión de box y lucha Representante Está ingresando Al cuadrilátero Ahora sí Muy bien Joss Daniels Al parecer Hay algunas palabras Que quieren compartir Por parte de estos hombres Así es como tan solo Estamos viendo Momento Momento De recuerdo Cómo le está entregando Su cabellera Le está entregando Su cabellera Nos rompamos A escuchar Inmediatamente Le está entregando El micrófono Buenas noches Reyes A ver Mi nombre Mi nombre Si Pero he dicho Que para ser Me de los mejores Tengo que Me de los mejores Así que Mi nombre A ver Me de los pies A amar Contigo Cabrón ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Este escucha! ¡Este escucha! ¡Este escucha! ¡Listo para el norte! ¡Bien y bien! así es como tan solo estamos llegando al final de la transmisión muchísimas gracias por estar aquí cuídense mucho nos vemos hasta la próxima